Bueno, Adri, es buen día para ver el partido más violento en la historia de la Copa América, ¿no? Yo me he documentado, no lo he visto, voy a reaccionar ahora y creo que vamos a flipar. Vamos a verlo en Kaiser. Este partido es un Brasil-Argentino, un gran clásico de fútbol sudamericano. Y es de la Copa América de 1991. Tiene fama de ser uno de los más duros, de los más violentos de la historia de la Copa América, aunque seguramente hay otros que tienen su miedo. Pero en este, ¿qué es lo que pasa? A ver, es que venía la cosa caliente porque Argentina y Brasil se enfrentan en el Mundial de 1990. ¿Un año antes? Un año antes de todo esto, gana Argentina 1-0. Y se especulaba o se hablaba de un posible, es que no me gusta decir envenenamiento, pero algo así. Metidos somníferos en botellines. Sí, sí, Branco, de hecho, fue uno de los que dijo, es que me tomé una botella de agua y es que me caía. O sea, lanzaba las faltas y me caía. Me dio agua para tomar y eso es una cosa que va a ficar en la historia del fútbol porque yo tuve problemas serios. Yo no sé qué preparado que tenía aquella agua allí que yo, después que bebí, comencé a ficar tonto. Y Maradona, tío, lo reconoció. Maradona lo reconoció. Muchos de las personas en Argentina decían que no, pero Maradona dijo, sí, sí, echamos sustancia somnolienta en las bebidas. Y yo les decía, Branco, Branco, ven aquí a beber, tal. Y Maradona reconoció que Branco bebió y después le tiró una falta. Y Branco, claro, era un tirador de faltas y de penaltis excepcional, pues iba ahí medio mareado, cada vez que le pegaba. Hay imágenes de ese partido en el que se le ve como intentando fijar los ojos porque se estaba quedando dormido. Le había metido algo en la bebida y Maradona lo llevó a reconocer incluso en un programa de televisión. Estaban todas las dos y tomó Branco y venía a tomar Baldo, venía a tomar todo lo bueno, ¿viste? Y quién era el seleccionador de aquella selección de Argentina, Bilardo, que tampoco tiene muy buen expediente en este tipo de temas. De hecho, Branco le dijo, cuando se encontró a Bilardo más adelante, le dijo, la que me has liado desgraciado. Y Bilardo dijo, en el fútbol todo vale. Y luego Bilardo fue el que desmintió a Maradona. Lo que pasó, no pasó nada. Tenían sed, fueron y tomaron agua, chao, listo. O sea, que había un lío ahí y las dos selecciones venían calentitas después de ese partido y se enfrentan en la fase final de la Copa América de 1991. Un añito después, ya sin Maradona. Le sancionaron por dopaje porque en abril del mismo año de 1991 había consumido cocaína en un partido en Ápoles-Bari y le sancionaron hasta 1992. ¿Y sabes por qué le sancionaron menos? Porque decían que había tomado cocaína no para mejorar su rendimiento deportivo. Es que es surrealista, tío. Pero bueno, llegan hasta este partido de la Copa América en una segunda fase en la que el que gane este partido prácticamente tiene mucho hecho para ser campeona de la Copa América. Bueno, vamos a verlo. Vamos a verlo. Vamos a reaccionar a lo que pasa que ya avisamos que hay cinco expulsiones. Bueno, ahí empieza el partido. Un partido con mucha tensión. La primera. Ahí estamos viendo la primera de las pataditas, recadito. Brasil llevando la iniciativa. Hostia, otra más. Pero es que los argentinos también ahí repartiendo estopa. Madre mía. Madre mía, mía, mía. ¿Cómo le iban a cazar? Esta es más normalita, ¿no? Le empujan un poco y luego se entraba contra uno. Aquí se enzarzan, ¿no? Un poco. Sí. Aquí también le dan mucho. Ahora lo veremos. Es a Batistuta que llegaba como una de las jóvenes perlas del campeonato. Es que nadie se quedaba en pie. Pero es que no se quejaban mucho. Lleva a ser esto en el fútbol de ahora, tío. Y dan media... Sí, sí. Se quedan media hora tirados ahí en suelo o abandonan el campo, mirad el placaje. Ahí ya se empieza a encarar el Cholo Simeone, que tenía carácter también. Con el 10, ¿eh? Con el 10. Un interior además con muchísima llegada, con mucho carácter. Pero cuántas faltas ha habido, tío. Y se encaran, se encaran, ¿eh? Lo que te decía, Batistuta, que tenía solo 22 añitos, llegaba ya como jugador. Bueno, esa es la entrada que hace Batistuta. Ah, pues aquí igual... No, aquí no. Es que va a venir una expulsión en breve, pero no, de momento no. Ah, no, Batistuta no. Esa canilla creo que al primero que expulsan. ¡Uh! La vida por detrás, que no saca ni amarilla, tú. Solo sacaron tres amarillas, ¿eh? Tres amarillas y cinco rojas. Vaya sándwichito ahí. El sándwichito. Y no han pita nada, ¿eh? Lo que te decía, Batistuta, llegaba muy joven al torneo, ya había jugado en River y después en Boca, y es el máximo goleador del campeonato. Mientras cinco goles y ya empiezan a sonar para equipos como la Juventus o como el Barcelona, vaya entrado. Bueno, lo dejó atiritando, tú. Que por cierto, no sé si lo hemos dicho antes, pero lo curioso de esta Copa América es que era una fase final. Es decir, cuatro equipos, Chile, Colombia, Brasil y Argentina, y el que tuviera más puntos al final de esta fase, pues ganaba. Y ganó Argentina. Ganó Argentina. Ganó este partido 3-2 y terminó ganando la Copa América. Mira, 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 el placaje ahí. Pero ahí sacando brazo y todo. Es que sí nos sacaban de tarjeta, tío. ¡Oye, oye, oye! Ahí recibe Canilla y van a cazarle. Mira, pero esto en el fútbol de ahora, o sea, esto se hubieran peleado todos entre todos. Sí, sí, sí. O sea, se lo toman muy bien. Mira, aquí ya la primera... La trifulca. La primera trifulca. Ahí se encarga. Madre mía. Claro, igual aquí expulsan ya alguno, ¿no? Porque no hemos visto ninguna expulsión todavía. No, no, de momento yo creo que el árbitro intentaba controlar el partido. Mira, ahí va con la tarjetita. Canilla, fuera. Aquí, ¿no? Ahí está. Vale, vale, vale. Es que aquí pues tiene que venir otra hora. Maciño. Ojo a Maciño. A ver por dónde está, porque le expulsan también en este minuto a Maciño. A ver qué hace. ¿Es este? Ahí está Maciño. Ah, que también se va expulsado. Claro, es el que le ha hecho lo entradón. Ah, vale, vale, vale. Y Canilla responde con ese comazo. Vale, vale, vale. Y por eso... Ya lo entiendo. Doble expulsión. Maciño, padre de Rafinha y de Thiago. Sí. Padre de Rafinha y Thiago, es verdad. Y Canilla. 1-1. 1-1. Había marcado Darío Franco y Branco de Falta. Qué raro, ¿no? Branco de Falta. Branco, ¿eh? Branco ahí llevándose su particular venganza. Ahí está. Otro recadito, otro recadito que dan al suelo. A darle, a darle, papaditas. Y Darío Franco, que ese mismo verano llega a España para jugar en el Real Zaragoza. Un muy buen centrocampista argentino. Su hermano... Madre mía. No pita nada, tío. Pero si la han visto, se joder. Madre mía. No pita nada en la de antes, tío. Estoy flipando. Bueno, aquí es partida normal. Madre mía, es que... Sí, hay algunas que son más normales. Hostia, 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 hostia. Con los dos pies. Mira, mira, cómo se queja ahí. Es que cómo no te vas a quejar. Hostia. Es que, claro, se duele ahí. Pero, a ver, a ver repetía la acción. Y... Como va con los octavos por delante. Es la típica frase de... O pasa el balón, o el jugador. Pero los dos, nunca. Y ahí ni uno ni otro. Aquí hay uno tirado en el suelo. Que no le he visto la entrada tirando el balón fuera. Y se va a doler ahí, pero madre mía. Claro, tienen que atenderlo porque... A ver. Hostia, el codazo. El codazo, claro. Sí, sí. Eso ahora con el bar a la calle. Con el bar a la calle. Hostia, se va en camilla. Lo ves a cámara lenta. Hostia, qué codazo, tío. Y ves el codazo. Aquí, aquí, aquí. Hostia. Esto con el bar lo expulsan. Claro que lo expulsan. Joder, que si lo expulsan. Hostia, te estoy flipando. Otra entrada dura. Y nada, aquí ni falta. Se ganó. Hostia. Estoy flipando, tío. Yo sé, sabes que antes el fútbol era mucho más duro y más permisivo. Pero hostia, estoy flipando. Que ahí hay dos tirados. Y había dos tirados. Y hay dos ahí tirados. Y dices, madre mía, qué está pasando por aquí. Y el pobre árbitro se le ha ido el partido de las manos por completo. Y todavía faltan tres expulsiones más, ¿eh? Pero a él le han pisado hasta la cabeza. Los servicios médicos tuvieron mucho trabajo en ese partido. No, no. Se ha jodido. Mira, con los tacos por delante. Hostia, le pisa la cabeza, tú. Sí, sí, sí. Madre mía. Roja, mira, aquí otra expulsión. Esta será la de Carlos Enrique. Hostia, normal. Le ha pisado la cabeza, tío. Le ha pisado la cabeza. Hostia, tío. Es que esta imagen es dura, ¿eh? Se va medio groby. Es durísimo, durísimo. Es que la gente habrá flipado. ¿Cómo ni con los tacos te pisa la cabeza? A ver. Se va de dos, pero ya está. Se ha ido de dos. Y el pelotazo que le iba a llegar después. A ver ahora. Se va en velocidad. Hasta luego. Oh, pues no, se va bien. Se va el choro, se va el choro. Y cazadito. Madre mía. Y aquí ni amarilla ni nada. Falta y ya está. O sea, se lleva solo para portería y falta. A ver. Ostras. Vaya barrida, tú. Sí, sí. Es dura, es dura. Esto es naranja, tío. Bueno, naranja no, pero amarilla 100%. Solo tres amarillas sacaron, ¿eh? En todas las faldas que llevamos ya. Así acababan muchos jugadores en aquellos partidos. En el año anterior, en el Mundial de 1990, Maradona termina con el tobillo como una pelota. O sea, al que le repartieron hasta en el carní de identidad. Y ahí se queja otro jugador brasileño por otra dura entrada en un jugador argentino. Es que es muy bestia. Es muy bestia. Yo estoy flipando. No sé si será el partido más violento en sí de una Copa América, pero seguramente de los que más. Yo no recuerdo cosas así, tío. No recuerdo cosas así, ¿eh? Madre mía, ahí le doble falta, tío. Es que, o sea, mira los jugadores, tío. Tiradísimos en el suelo de dolor. Es que no te vas de uno y el segundo ya, adiós. Buah, estaba clarísima esta. Otra roja, tú. ¿Otra? Otra roja. Este sí es uno de Brasil. Es Marcio Santos-Bittencourt. A Marcio Santos le expulsan a la vez que a Carlos Enrique. Pues este es careca y era 8 contra 9 ahora mismo. 8 contra 9, madre de Dios. Pero vamos, que ya con el partido... El partido iba 3-2 ya. Ya 3-2. Desde el minuto 53, 3-2 y no se movió. Y trifulca tras trifulca, ¿eh? Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Repasas la alineación de Argentina. Es a Ruggeri, que además falla en uno de los goles. El Cholo Simeone, Basualdo. O sea, son jugadores que tienen mucho carácter. Argentina ganó este partido, 3-2. Y ganó la Copa América. Y que no lo hemos dicho antes, en la Mundial del año anterior pasó todo esto, que eliminó a Brasil en octavos 1-0 y cayó la final contra Alemania. Pero esto, 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 yo he flipado, ¿eh, tío? Yo no quería ver el vídeo antes, quería documentarme y reaccionar porque he flipado. Muchas entradas por detrás que no son ni tarjeta, que ni se quejan, tío. El fútbol lo ha cambiado mucho, Adri. Ni se quejan, tío. El fútbol lo ha cambiado muchísimo y aquí lo hemos visto, ¿eh? Antes había una permisividad arbitral mayor que ahora. Y ahora mismo con el VAR es que no hubiera habido cuántas, cuatro o cinco expulsiones. Hubiera habido ocho. O sea, tendrían que haber suspendido el partido. Suspenderían el partido. Por tantas expulsiones. Sí, sí, tal cual, tal cual. Es vuestro turno, dejadnos en comentarios qué os ha parecido este partido y si queréis que reaccionemos a más partidos históricos como este argentino-brasil. Si le gusta a la gente que le dé like, que lo ponga en comentarios y nosotros traemos más reacciones de lo que queráis. Vosotros mandáis en comentarios. Así que nada, hasta la próxima. Chao.